... ...una cuadrilla de trabajadores reponen los plantones que se han perdido... ...hoy iban a extender los plásticos que van a cubrir el cultivo... ...pero les ha sorprendido una llovizna imprevista... ...hay que preparar las 6.000 hectáreas de fresa que hay en la provincia... ...y que junto a la frambuesa y los arándanos... ...la convierten en la primera zona productora de frutos rojos de Europa. Esta campaña se presenta con mucha incertidumbre... ...incertidumbre principalmente con el tema del agua... ...hay otros problemas que también nos preocupan... ...pero el más preocupante hoy en día es el agua. Después como siempre, la mano de obra... ...la mano de obra es una de las mayores incertidumbres que tenemos todos los años... ...por eso vamos al contingente de fuera... ...nosotros antes de ir a los países de fuera de España... ...hemos hecho una petición... ...para decirle que vengan españoles de nuestros entornos a la recolección... ...este año se ha hecho una petición de más de 10.000 puestos de trabajo... ...y solamente hemos tenido una respuesta de 100 personas... ...por lo tanto, por eso salimos fuera. Cada campaña de recogida necesita 100.000 contratos... ...lo que supone el 70% del empleo agrario de Huelva. La mitad de ellos son nacionales... ...unos 25.000 de países del este... ...y el resto son contrataciones en origen... ...sobre todo marroquíes... ...a los que en los últimos años... ...se ha unido mano de obra de Ecuador y Honduras... ...y a la que se sumará Guatemala y Colombia en esta campaña. Esta finca familiar tiene hasta 10 nacionalidades... ...seis fijos todo el año... ...el resto, unos 50, en plena campaña. Yo tengo gente de Senegal, Ghana, Mali, Rumanía... ...españoles también tengo bastante... ...los campos tienen que ser como una pequeña familia... ...nos llevamos muy bien con todo el mundo... ...y cada uno tiene sus defectos o sus cualidades... ...pues llevo cinco años... ...bien, se trabaja en un buen ambiente... ...los jefes estupendos... ...los compañeros igual... ...soy extranjera... ...pero llevo aquí desde pequeña... ...a mí me gusta el campo... ...el horario... ...después tienes tu tarde libre... ...para mí me gusta mejor esto". Estas jornaleras que ahora recogen frambuesas... ...llevan años en la finca... ...y parecen contentas... ...pero no todas las explotaciones son iguales... ...algo que reconocen... ...los propios agricultores. ...excepciones en todos los trabajos... ...no te voy a decir que todos los campos... ...lo hacen perfecto... ...o que... ...en todos los trabajos... ...en refinería también lo hay... ...en los bares... ...pero que no nos condenen a los agricultores... ...nosotros hacemos bien el trabajo... ...y a los tres o cuatro personas... ...que no lo haga bien... ...que se denuncie... ...que se denuncie y se vaya... ...a juicio, a donde tenga que ir... ...que se le condene... ...pero que no... ...que no manche un sector entero". El convenio colectivo del campo en Huelva... ...recoge un salario de 55,19 euros al día... ...por una jornada... ...de seis horas y media... ...es la cantidad bruta... ...que se queda en algo más de 50 euros netos. Lo fundamental es la aplicación del convenio colectivo... ...a todas las personas... ...y en los cumplimientos de las condiciones que tenemos... ...acordadas por el tema del contingente extranjero... ...o incluso... ...nosotros también... ...la gente que está... ...las personas que están en los asentamientos... ...que verdaderamente trabajan en la... ...en la campaña... ...porque verdaderamente se aplique... ...las condiciones de convenio colectivo... ...que tenemos firmado... ...comisiones obreras con la patronal. Los incumplimientos pueden ser... ...de no pago de ese salario... ...de no da de alta... ...de las condiciones que tienen los alojamientos... ...esos incumplimientos nosotros... ...seremos garante de ellos... ...y se puede dar un porcentaje de incumplimiento... ...indiscutiblemente... ...lo que pasa que el sindicato... ...está aquí... ...para atender y a disposición... ...del conjunto de los trabajadores... ...para resolver esos... ...esos incumplimientos... ...lo que sí... ...nos podemos encontrar... ...que eso también haremos hincapié... ...es las personas inmigrantes... ...o de fuera de... ...fuera de España... ...que vienen aquí... ...y están en los asentamientos... ...y no tienen una regularización... ...formal... ...yo creo que ahí es el colectivo... ...más vulnerable que podemos tener. Nosotros como organización agraria... ...la UPA... ...denunciamos a aquel empresario... ...que no cumple... ...con las reglas de juego... ...en este caso... ...de pagarle al trabajador... ...lo que le pertenece... ...y... ...que le dé un alojamiento... ...si le pertenece... ...por supuesto que sea... ...digno y acorde... ...a las necesidades del trabajador. Además de asociaciones agrarias... ...y sindicatos... ...también están vigilantes... ...las organizaciones sociales... ...de derechos humanos... ...como el colectivo... ...Mujeres 24 horas... ...que aporta... ...la mirada crítica. Hemos sentido la obligación moral... ...en que... ...se asegure... ...el mejor trato... ...para estas personas... ...que vamos... ...a propósito... ...adrede... ...desde hace más de 20 años... ...a sus países... ...a pedirles... ...que vengan a trabajar a Huelva. Nosotros siempre decimos... ...que... ...en mayor... ...vulnerabilidad... ...se encuentra... ...por lo general... ...las mujeres... ...que llegan... ...por primera vez... ...estas mujeres nuevas... ...están totalmente... ...a... ...a disposición... ...o sea... ...en manos... ...de lo que les digan... ...los empresarios... ...los encargados... ...las manijeras... ...y sus propias compatriotas... ...serán... ...orientadas... ...hacia los puestos de trabajo... ...que menos quiere... ...los peores... ...es el... ...el caldo de cultivo... ...sobre el cual... ...luego se basan... ...los casos... ...que existen... ...de... ...violencia sexual... ...la violencia sexual... ...hacia las mujeres... ...en el entorno agrario... ...que es un entorno... ...muy masculinizado... ...es... ...está siempre ahí... ...está latente... ...qué pasa... ...que se hace manifiesta... ...sólo en casos puntuales... ...que son como... ...el pico... ...digamos... ...del iceberg... ...la inmensa mayoría... ...de estas situaciones... ...no son conocidas... ...por el público... ...las mujeres las callen... ...porque aquí... ...el argumento siempre es... ...porque no sabemos más... ...porque no hay más denuncias... ...pues porque las mujeres... ...en definitiva... ...lo que quieren es volver... ...a trabajar al año siguiente... ...en 2018... ...unas temporeras marroquíes... ...denunciaron ante los tribunales... ...episodios de acoso sexual... ...la denuncia... ...fue archivada por el juez... ...a raíz de ahí... ...la Interprofesional de la Fresa... ...puso en marcha... ...el Plan de Responsabilidad... ...Ética... ...Laboral... ...Social y de Igualdad... ...el conocido por las siglas... ...Prelsi. A ver... ...nosotros llevamos trabajando... ...de Interfresa... ...varios años... ...en esta materia... ...en la relación entre empresario... ...trabajado... ...al final la sociedad onubense... ...pero sí es verdad... ...que en 2018... ...tuvo una serie de acontecimientos... ...en el que nos dimos cuenta... ...de la vulnerabilidad... ...que tenían todos los elementos... ...del sector... ...tanto la mano de obra... ...como el tejido empresarial... ...como la reputación del sector... ...entonces... ...nos dimos cuenta... ...de cargo había que hacer... ...con Prelsi... ...lo que hacemos es... ...homogenizar... ...y crear como una especie... ...de línea mínima... ...de servicios... ...y de apoyo a los trabajadores... ...la figura clave Prelsi... ...es el consultor de integración... ...todos los días... ...hacemos una media... ...de 200 inspecciones diarias... ...visitan todos los días la finca... ...para asegurarse de que... ...las situaciones... ...en el ámbito laboral... ...social, cultural... ...que hay en la finca... ...son acordes a lo que esperamos... ...que es el respeto a la persona... ...el respeto a la ley... ...etcétera, etcétera... ...para nosotros un conflicto... ...no es... ...algo que tenga que estar recogido... ...en el código penal... ...o en el código civil... ...para nosotros un conflicto es... ...toda situación... ...carteres... ...el normal desarrollo... ...de una finca... ...en torno al 60-65%... ...de la mano de obra... ...que trabaja en Los Berris... ...está dentro del paraguas Prelsi". En unas semanas comenzarán... ...a recogerse las primeras fresas... ...en el momento de más trabajo... ...de los frutos rojos... ...habrá unos 100.000 temporeros... ...casi como la población... ...que tiene Huelva Capital... ...los empresarios agrícolas... ...y los jornaleros y jornaleras... ...se necesitan mutuamente... ...del respeto y la convivencia... ...depende parte de la economía onubense.